Encontento con el maíz de la mujer de tus amigos Siento goza en la noche, perdemos la salvadora de fe Encontento con el maíz de la mujer de tus amigos Amaremos una estorba, beberemos este caso Tan orgullo y en mi cerebro, contentos de la sangre ¡Hala! ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Hala! ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Hala! ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Se trata de alegrarte con todo grito tus amigos! ¡Hala! ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Se trata de alegrarte con todo grito tus amigos! ¡Hala! ¡Esta es vuelta de pollo! 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 ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Hala! ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Esta es vuelta de pollo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y si no es el salario así es la tristeza y quién no sabe tener nunca más la madura que no nos engaña por un sabor, un sabor por un sabor y por un sabor y por un sabor y por un sabor y por un sabor ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos a meterlos! ¡Vamos ahí! ¡Los hermanos! ¡Os pina mamá! ¡No lo bailamos! ¡Vamos a meterlos! ¡Vamos ahí! ¡Oh, tu muốn! ¡Ah, tu хочешь ahí! ¡No! ¡No lo bailamos! ¡Vamos que descargar su corazón! ¡Este mozdo, tu puede ser! ¡ even con許 leuce y no lo bailamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡etic exploited y Usedat blood! ¡Un c sizes de 50 famos! ¡Cincuenta añitos en Brasil, de un chico guardanos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se acorde malte de aclaro! ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Para nuestro padrecito, Agustín, mamá, desde el cielo nos ilumina, con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Los hermanos! ¡Gracias! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! Guamán de cariño, los hermanos, Osmina Guamán, ¡Arriba mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vayamos! ¡Los hijos busqueños, residentes en Huancayo! ¡Devanten los brazos! ¡Busqueños en Huancayo! ¡Vamos, mi amigo peluchín! ¡Eso! ¡Los hijos busqueños, residentes en Huancayo! ¡Vamos, Luchito, que lo mereces, este y mucho más! ¡Aquí estés como lo querías! ¡Con nuestra máxima experimente de peor! ¡Desde Cusco! ¡Desde Botevayca de Huancayo! ¡Que la vuelta no te serán ya no siente! ¡Vamos, Luchito, que lo mereces, este y mucho más! Para mí, a su noche, no me va a ir a la llanta Para mí, a su noche, no me va a ir a la llanta ¡Qué bonito! Para mí, no recuerdo las fotografías Filmaciones a uno, a uno lo saca clarito En alta calidad, para el Perú y el mundo Para Radio Perú de Dos Corazones ¡Díselo! ¡Eso es justo para Vantelio! ¡Ahí está el bruchito! ¡El dueño santo! ¡Ahí está la señora Graciela Romero! ¡Claro! ¡Los anda bailando! ¡Porque la vida es una! ¡La juventud es más allá! ¡La vida es más estreita de lo más! ¡Aquí es esta bruchito! ¡Eso! ¡Eso es el cielo nuestro cabrecito! ¡Agustín Romero! ¡Vamos! 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 ¡Inumina sus hijos! ¡A sus seres tan queridos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Vamos Luchito. Y eso. ¡Naison a uno! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Vamos Luchito Gracielita! ¡Tus hijos, hermanos! ¡Vamos a Dios! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No me merezco, no me merezco No me merezco, no me merezco ¿Por qué? Y no vayamos ¡Israel! ¡Violet! ¡Por qué! ¡Gracias por ver! 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 ¡Bailamos, bailamos! ¡Escúchalo! ¡Salud y vida! ¡Salió un perruchín! ¡Eso! ¡Échale, échale! ¡Ya viene la banda santa, Cecilia de Cata! ¡Bulida Carián! ¡Guiselé! ¡Bulida Carián! ¡Bulida Carián! ¡Bulida Carián! ¡Bulida Carián! ¡Viva, bailamos! ¡Bulida Carián! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Tupro! ¡Vamos a Tupro! ¡Oliva Romero! ¡Los hermanos Romero Rivas con Marío! ¡Vamos, Lidia! ¡Se viene la banda! Con las palabras, se vuelve a pasar, el momento no pasa, el momento no pasa. Se vuelve a pasar, el momento no pasa, el momento no pasa, el momento no pasa. ¡Escúchalo! Escúchalo. 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 Venimos a hacer el chá. Para desablar el golosito. Escúchalo. 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 Restaurante golosito. Cuenta que se presente. Seguida la cerveciada. Tenemos dos rumas de cerveza. Ya nos vamos, ya nos vamos. Escúchalo. 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 No debes ser premado. Aborrecer la mujer de Mónico. ¡Van a la parejita, Julio y Julia! La llamamos, Romero Rabis. ¡En las 크게 unidas! ¡¡Güenlas a los Rossos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!